La cumbia, esta paz de la cumbia Vamos a bailar, venga La cumbia, en tu alma nació La paz y el amor La cumbia, con más agresión Cumbia, y baila el amor Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a tropicar 70 Ahora mi gente bonita No te quitas del sabor La lucita venga Este es el ritmo de cumbia La cumbia sublime Que bonito bailan Dale sabor, dice Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Cumbia Alguien que me llame Vamos a bailar, venga Soñar El famoso DJ Frog El ingeniero DJ Frog Mike Webb Baila el peche malí Soñar Quiero amor de cumbia Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar Soñar Un sueño profundo Donde iría el mundo Con amor te cumbia Mira que bonito Soñar Un sueño profundo Donde iría el mundo Soñar Ahora la cordillita que lleva En la answer Una disputa Sorñenda Venga Mazowie Quiero malís Pero neighbours Quiero merger Un sueño profundo La banda Como la bordilla El gringo De la ہے De santa La manta, la lágrima, eh. La gente está pelada, bienvenidos. Están desiniciando el Merced Musical. Mira que bonita cumbia, que viva el amor. Mira que bonita cumbia, sublime, ¿vale? ¡Se va! ¿Estás bien? ¿Has acabado bien? Rítmico. Que la música suene más fuerte que tus problemas. Bien.